¡Madre mía! ¡Qué frío! ¡Es que es invierno! El invierno hace frío y para no tener frío nos abrigamos. Y llevamos a vivo. ¿Qué nos tenemos que poner en el cuello? La panda. Muy bien, ¿y en la cabeza? El gorro. El palo va a ser por si llueve. ¡Nileta viva! ¡Nileta viva! ¡Ellas no se dan! ¡Ellas no se dan! ¡Pícate la nora! ¡Pícate la nora! ¡Si no vas y un reflejo! ¡Si no vas y un reflejo! ¡Oh! ¡Pícate la nora! ¡Ah! Gracias.